El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y ministros del gobierno cubano informaron sobre las medidas que adoptará el país ante la actual coyuntura energética que enfrenta. Y sobre todo lo que queremos es informar en este contexto qué es lo que está pasando, cuáles son sus causas, todo lo que hemos trabajado, porque de esto venimos trabajando para enfrentar esta situación, hemos venido trabajando hace meses, por qué tenemos la situación particular en este momento, todas las posibilidades que tenemos, aunque podamos estar un poquito apretados unos días, de superar esta coyuntura, porque es una situación también coyuntural y que a partir de eso la población pueda tener todos los elementos, porque además le corresponderá a la población de una manera activa participar y apoyar también en el enfrentamiento a este contexto. Díaz Canel sostuvo que la administración de Estados Unidos ha implementado un plan genocida con el objetivo de herir a la familia cubana en sus necesidades básicas, para acusar al gobierno de ineficaz y tratar de modelar un estallido social, generar desmotivación y complejizar el entramado del país. Nosotros hemos dicho en otras oportunidades, en una expresión muy cubana, que nos quieren cortar la luz, el agua y hasta el aire que respiramos. ¿Para qué? Para arrancarnos con sesiones políticas. No se esconden para hacerlo. Ustedes han visto cómo en los últimos tiempos han estado declarando públicamente los fondos que destinan a la subversión ideológica dentro de Cuba, y todos hemos sido testigos de cómo inventan pretextos falsos e hipócritas para reincorporarnos a las listas espurias y justificar el recrudecimiento del bloqueo y la persecución financiera de la que somos víctimas en este momento. En el colmo del cinismo apelan también al chantaje. Esto tiene que ver con que son ignorantes de la historia y los principios de la política exterior de la revolución cubana, y han enviado hasta mensajes donde nos proponen negociar una posible reconciliación a cambio de que abandonemos el curso escogido y defendido por nuestro pueblo, ahora como antes. O sea, que casi nos están sugiriendo que echemos a la basura 60 años de dignidad de la revolución cubana. Ante el impedimento de que llegue el combustible a la isla caribeña, el dirigente cubano insistió en que la austeridad y el ahorro son la orientación a tomarse en la coyuntura actual y es necesaria mayor eficiencia en la cadena puerto-transporte-economía interna para garantizar la movilidad de productos. Explicó que ante el panorama adverso se impondrán medidas como la planificación eficiente de los medios de transporte, medidas especiales para el desplazamiento del horario de entrada en los centros de trabajo y la reducción de los gastos de combustible y electricidad, usar medidas del periodo especial, paralizar algunas actividades y redoblarlas cuando se supere esta situación, defender la producción nacional, avanzar en la soberanía alimentaria y potenciar el turismo, entre otros. Por lo tanto yo creo que hay que entender este llamado como una convocatoria a dar lo mejor de cada uno de nosotros, sin dramatismo ni falsas alarmas. Y puedo afirmar sereno y firmemente que contamos con una estrategia para vencer y que la administración yanqui no va a lograr sus propósitos de desalentar al pueblo cubano y mucho menos de rentirlo. Pero sí queremos, con toda claridad, enfatizar en la trascendencia del momento lo que nos exige fortalecer el sentido patriótico de unidad nacional, el espíritu de resistencia y de victoria que siempre nos ha caracterizado.